Simón Egaray, de 34 años de edad, denuncia ante el Ministerio de Justicia y Trabajo a la empresa Galaxy Center SRL, ubicado en el edificio de Jevai Center, por despido injustificado. La misma manifiesta que fue despedida de manera injusta hace un año atrás, luego de que se le detectara cáncer de mama. Actualmente aguarda el pago de su indemnización para poder continuar con su tratamiento. Pero como por ley no corresponde, por el hecho de que yo ya dentro de la empresa ya estaba en tratamiento, en mitad de tratamiento ellos me echan del trabajo. Hice todo el proceso legal, me fui al Ministerio de Trabajo, hicimos por vía judicial también ya con el abogado y todo. Solo que nuestra justicia traba mucho en el tema. Vamos a decir, si yo soy una paciente oncológica, yo no tengo tiempo para esperar un año a que resuelvan algo que se puede resolver en seis meses. Porque averiguando, averiguando, yo, de mi parte, me dijeron que en seis meses ya tenía que estar todo ya finiquitado, resolvido o de alguna forma ya terminar. Pero no, y ya va a ser un año. Y ni se tocó todavía mi papel en el juzgado, según tengo entendido, porque acabé de venir ahí y pregunté. Lo que a mí me indigna nomás es nuestra justicia, de la forma que trata estos casos que yo creo que ellos deberían llevar a excepción. Porque personas con enfermedades crónicas no tenemos tiempo. Para nosotros el tiempo es oro. Nosotros dependemos de ese tiempo. Y aparte que no es solo, vamos a decir, por el dinero. El hecho de que alguien te eche de tu trabajo estando enferma, sabiendo que vos necesitas de ese dinero para continuar tu tratamiento. Este es un tratamiento costoso, que hasta la persona más rica y con más dinero que tenga no puede solventar. Yo estoy haciendo mi tratamiento en Aregua, pero moverte, ir y venir para un estudio, ir y venir para quimioterapia, para radioterapia, te cuesta un 600 a un millón. Es mucho dinero. En este momento yo no cuento con una renta estable o algo que me pueda solventar. Y son muchos los gastos. Gracias. 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 Gracias.